Hola que tal mis panas, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este amistosazo, como se diga Amistoso internacional, no tan internacional para el Barcelona porque se enfrenta con el Girona El Girona que está en segunda división y pues esperemos que el Barcelona se le vean cosas malas como madridista No quiero que este super Barcelona me monte aquí cosa Pero bueno, lo más factible es que el Barcelona gane, vamos a ver como está el Barcelona, como están las sensaciones Yo como madridista pues, a ver que opino de este partido, sin tanta huevola, sin tanto paloteo Si eres nuevo te invito a que te suscribas, recuerda que aquí siempre reaccionamos con deportividad Vamos a la reacción El partido ya empezó hace un ratico mis panas, así que vamos a ver que nos muestra el Barça ¿Jugará de país? Bueno, se viene el Girona, se viene el Girona Ok, ojo, nada, está Piqueldini ahí para rechazarla Ojo, nada Lo veo, lo veo a mi primo Serginho Des, lo veo como pesado, lo veo como que ha hecho gimnasio, eh Lo veo como muy roca, eh, muy la roca, muy pindice y lo veo, eh Ojo, se viene el Girona Ojo ¡Ay, tuagón! ¡Ay, se salva el Barcelona! Por favor, Girona Girona, por favor, ¿cómo arrastraron a Piqueldini? ¿Hiciste a Piqueldini en el piso? Lo de siempre, ¿no? Piqueldini en el piso, lo de siempre Bueno, este chico Valde, eh, ojo con Valde Ojo con Valde, eh, ¡ay! Ojo con Valde, eh Por cierto, van a jugar el Madrid, partido que vamos a tener acá también, listo Para que estén pendientes, a ver El Madrid a Ancelotti Me lo avalde Hacete una, Valde ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! Penal Ojo con Alex Valde Ojo con Valde Ojo con Valde Buenísimo, el lateral izquierdo, eh Tiene cosita, eh Penal para el Barça ¡Oh! Como que afuera lo pisa, no sé Como que lo pisa afuera, no sé yo, eh Como que entré adentro y afuera lo... Pero bueno, va Piqueldini Es todo un amistoso Da igual, no hablemos de polémica Sigan Va Piqueldini ¡Ay, ay, no! ¡Arquero! Un autogol del arquero ¡Qué feo le pego! Bueno, Piqué le pegó bien Pero el arquero le regaló el gol al Barça Creo que fue autogol, eh Creo que es un autogol No sé si se lo dan a Piqué Un desastre el portero ¿Qué hizo? La tapa y después la mete con la otra mano Por favor, un desastre Una cosa que no se entiende Se le adivinó bien el palo a Piqué ¡Ah! ¡Ojo! Otra vez arranca el Barça Se viene el Barça ¡Gol! ¡No! ¡Ahí! Nazario Bradway Si no sale Pero vamos a ver Centro Buen gol, eh El arquero otra vez El arquero otra vez Mantequilla, eh Mantequilloso el arquero Mantequilla Está tapando con mis manos Está tapando con mis manos El portero, eh Con la tuya ¡Ojo! Y se viene Girona ¡Vamos Girona! Mamita querida La toquetean bien, eh ¡Ojo! ¡Eh! Nada Nada Muy buena, eh La toquete... Ese toque ofensivo del Barça Siempre se lo rescato El toque ofensivo Pero ese toqueteo ahí En la mitad de la cancha Sin sentido No me sirve Este toqueteo Ofensivo Bueno Qué bien Recupera Hásela ya Haya ya Y se viene el Barça Hásela a Valde Hásela a Valde Hásela a Valde Hásela a Valde, hombre Una mano Piqueldini ¿Quién metió mano ahí? ¿Quién jugó de portero ahí? Pito penal El árbitro a favor de Girona La sacó así, ¿no? Hice una alita de pollo ¿Pero qué hace? Bueno, va Samus ahí Para mí lo bota, ¿eh? Para mí lo tapa el arquero Pero si lo hace ¡Ay! Cómo se la picó Un atrevido Pero qué distinguido Diría Jorge Barril Por favor Cómo se la picó ahí Al arquero del Barça 2 a 1 Se pone picantico el partido En el segundo tiempo Esperemos que Pase en cosa, ¿eh? 2 a 1 Entró Memphis Depay Mis panas Primer partido No oficial amistoso De Memphis Depay A ver cómo le va Memphis Ojo ¡Golazo! ¡Ay, me va en el palo! ¿Qué golazo iba a hacer el Girona? Era el empate Por favor Se salva el Barcelona, ¿eh? ¿Dónde pegó ese balón? Mira, mira, mira Hijo de su madre Fue la Memphis Fue la Memphis ¿Cómo? ¿Cómo? Atiró atrás Corrió mucho ¡Ojo! ¡Ay! Terminó este primer tiempo Mis panas Lo gana bien el Barça Lo gana 2 a 1 Memphis Depay que acabó de entrar Y está dejando destello De que quiere cosas De que quiere hacer cosas Ahí con el Barcelona Destaco también a Alex Valde Buen lateral izquierdo del Barcelona Así que Vamos a ver el segundo tiempo ¿Qué pasa? ¡Ay! Al Engliño ¿Cómo lo bailan al Engliño? Tiro de esquina ¿Cómo lo bailan al Engliño? Una cosa que no se entiende Bueno, va Marle Pianic Tiro libre ¡Uf! ¡En el palo! ¡Dios mío! ¡Memphi! 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 ¡Dale el arco! Casi Casi ¡Memphi! Está como adolorido Memphis No sé yo ¿Qué pito final? ¡Qué pito! Con la mano le pidió Jugadón de Griezmann Jugadón de Griezmann Vamos a ver ¿Qué fue lo que pito ahí De Mojica? Le dan la mano Sí Le dan la mano Bueno, va Memphis Depay Para mí lo vota Memphis Para mí lo vota Memphis Pero bueno ¡Hola! 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 ¿Dónde la puso Memphis? Bien cobrado Allá no llega Ni pausando el balón Una cosa Terrible Estaba acantado A donde Aunque le alcanzó a tocar El portero ¿No? Pero ¡Uf! Allá donde la pone Difícil de sacar Bueno Gol de Memphis Gol de Memphis ¿Qué hace el portero? El portero Está en Navidad ¿Qué hace? Se terminó el partido Mispanas Lo ganó el Barça 3 a 1 Un segundo tiempo El primer tiempo Mejor que el segundo Y en general El Barça A mí no Miedo no me genera Miedo por ahora Normal Para destacar Alex Valde Unas cositas ahí De Memphis Depay Que también se le ven ganas Y Collado Collado también Ojito con Collado Collado Puede ser pastidioso Se le da oportunidad Mi Akuma Que esperemos que Se la dé O no Como me sirve a mí Eh Ya saben que hacer Con las cosas Ahí abajo El Barcelona Robando cositas Piquel Dini Un titiño Lo de siempre Lengliño Lo de siempre Grima Pues Que lo quieren vender Ojalá lo vendan Ojalá lo vendan Porque a mí me sirve Suscríbete Hacen que hacer Con las cosas Ahí Me quité Ojalá lo vendan Si No